Es definitivo, comienza una nueva etapa de confrontación militar entre el ELN y el Estado y las posibilidades de cualquier proceso de paz son remotas. Carlos Arturo Belandia, gestor de paz y exintegrante del ELN, analiza este momento y hace una propuesta para que en un esfuerzo nacional haya un acuerdo político que deje a la guerrilla sin el pretexto de mantenerse en las armas. Entrevista de María Alejandra Villamizar. Nosotros, como colombianos, estamos elaborando permanentemente acercamientos, diagnósticos sobre situaciones tan dolorosas como el atentado a la Escuela General de Santander, pero pensando siempre en qué viene. Parece que todo se derrumba, pero en medio de ese escenario pesimista surge siempre alguna salida. O sea, usted, ¿qué tiene la sensibilidad, qué tiene el conocimiento y qué tiene la preocupación sobre este tema? ¿En qué ha pensado? Ha ocurrido un hecho desastroso, lamentable, un acto terrorista que ha dinamitado un proceso de paz. Ahora, como consecuencia de ese hecho, no tenemos nada. Tenemos dolor y humo. El humo no deja ver y el dolor no deja caminar. Pero los que trabajamos la paz por vocación, por convicción, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Se viene una confrontación militar, es claramente ya anunciado por el gobierno, es previsible por las circunstancias. ¿Cómo va a ser? Yo creo que es una confrontación militar para la que está preparada el Estado con una gran diferencia, que ya no está la FARC. Que podrá disponer de la totalidad de los recursos que tienen las fuerzas militares a nivel nacional para disponerlos a ese propósito y buscar la derrota militar. Porque para eso se hacen las guerras, buscar la derrota del contrario. Y van a buscar la derrota del Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional, juzgo, creo, que lo va a hacer manteniéndose en una táctica de resistencia que le permite no exponer el grueso de sus acumulados. Que le va a permitir operar con la modalidad de guerra de guerrillas a elección. Objetivos precisos. Objetivos precisos, con muy poco costo, con pequeñas unidades. La práctica del secuestro la va a sostener. Muy seguramente las fuerzas militares quizás vayan a hacer algunos ajustes. Va a crecer el gasto en defensa, el gasto militar, para mejorar la aviación. Pero también creo que se va a hacer un esfuerzo adicional en materia de inteligencia. ¿Cómo queda un poco el estado de vulnerabilidad o de exposición de los civiles? Que viven en Arauca, que viven en el Chocó, que viven en Nariño, que viven en las zonas donde hace más presencia el ELN. Van a ser los más afectados. No diría la sociedad en general del país. Incluso va a saber de los desarrollos de esa guerra como algo remoto. Algo que se desarrolla fundamentalmente en las fronteras, lejos de los territorios más poblados. Pero ha sido así la tradición del conflicto colombiano. Una de las tragedias, entre otras. Porque es como la falta de conciencia nacional de que existe una guerra allá lejos, pero que existe y que existen víctimas y que todos los días hay una confrontación. No descarto que ocurran y se repitan hechos en las ciudades, protagonizados por pequeñas unidades, por pequeños comandos que puedan operar dentro de las ciudades. ¿No puede haber un camino más innovador, algo más audaz, algo que nos ahorre recoger lo que tanto ya se experimentó? Yo he estado trabajando en el diseño de una propuesta en la que invito a todo el arco político del país, a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para hacer una alianza. una alianza en la que involucren a los movimientos políticos y sociales de carácter territorial y poder que esa alianza establece una mesa de partidos y de movimientos sociales para discutir las cosas que afectan en los territorios y que son también argumentos de las insurgencias. Si no se abren espacios para discutirlas, la guerrilla siempre tendrá razones para decirle a la sociedad yo voy a representar en una mesa de diálogo ese discurso o esas demandas o reclamar el interés para esos temas. ¿Estamos viviendo un momento que puede dejar espacio para una propuesta así? No, ese no es el momento. Pero sí es el momento de empezar a airear la propuesta. Y esto nos acortaría los tiempos, pero sobre todo ahorraría vidas. Y yo creo que este es el último, es el propósito. Ahorrar vidas en una guerra que no gana absolutamente nadie, pero que la pierde el país, la perdemos todos. Pretender ganar una guerra al final de la guerra. Estamos en los remanentes al final. Yo creo que el Estado debiera hacer un esfuerzo y el gobierno debiera hacer un esfuerzo magno de buscar cómo cerrar el conflicto armado a la mayor brevedad.